bueno vamos a comenzar con esta actividad que es placentera absolutamente y que es descubrir el vino descubrir emociones sensaciones todo lo que está dentro de una copa y que ingresa al cuerpo de alguien y que le da más emociones y me encuentro junto a profugos feliz un placer mauricio otro placer feliz año estamos partiendo un nuevo año y estamos partiendo también una nueva oportunidad que es rock y vino rock y vino en colchagua un evento que la va a romper esta segunda oportunidad la primera ya la rompió inició una etapa que en chile no es muy habitual donde se une el vino con el rock ustedes que están en un rock latino que hacen un rock no cierto mucho más sensual mucho más integrador yo pienso yo para venir a contar lo que ustedes hacen no cuéntenme ustedes que es lo que ustedes hacen bueno hola chicos de el valle de colchagua y de todos los que van a asistir todos los amantes del vino bueno a ustedes les gusta el vino primero porque partamos con ustedes van a estar siendo parte del show estelar el día sábado rock y vino el último día no es cierto de 12 y 13 de enero ustedes van a ser parte del de los artistas que cierran este este concierto pero hay que preguntar les gusta el vino porque a lo mejor les gusta tanto la música y el vino a lo mejor es parte solamente de la comida mire a mí me encanta el vino desde muy joven te voy a contar la anécdota de curicó ahí la íbamos con un amigo nos íbamos en tren en tren antiguamente de santiago a curicó no podía llegar entre ahí uno iba a no ser tocando la guitarra arriba del tren pasaba un señor vendiendo cerveza coca-cola sándwich y todas las cosas porque la gente era tranquila en ese momento probé un vino no sé si existirá se llama don francisco en una garrafa desde ese día se tomaba así porque nosotros no éramos jóvenes estoy hablando de 16 17 años fue la primera vez que probé vino no 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 quedé así mal pero la verdad que de ahí en adelante empecé a como es igual está bien es interesante y después ya claramente con probar diciendo no es cierto mira hay una botella que un poquito más vamos a buscarla igual de ahí hasta ahora tenemos un romance hemos probado vinos de colchagua hemos probado monastrel carmener y un blen y que le ha aparecido el vino maravilloso bueno lo siento muy bueno las cepas que nos mostraste muy distintas porque somos un colaborador yo por lo menos soy un ignorante imagínate tomando de esa garrafa don francisco no yo no a tomar esto es como wow felipe yo lo único espero el día 13 cuando yo esté ahí en el grupo en toda la multitud y te grita hola tú me digas hola así de último un hola al grupo no mira mira vamos a hacer un vamos a hacer un vamos a hacer un trato vamos a hacer un trato con un compromiso con nuestro amigo me voy a bajar un grupo no 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 me voy a bajar del escenario y vamos en la última canción yo lo creo a degustar una copa de vino mientras los chicos ahí arriba están terminando la canción se imaginan cuál canción ya que el amor pero tiramos un par de notas ella durmió al calor de las masas al calor del vino bueno cuando venga esa canción te está comprometiendo vamos vamos a cantar con la gente sabes por qué porque el vino también significa eso sacar afuera cosas expresarlas cuando te toca te tomas una copa de vino dependiendo no es cierto de lo que tú nos comentaba de la cepa de las cosas van saliendo cosas diferentes estudios porque estuvo en diferentes lugares el vino son personalidades exactamente exactamente personalidad y nosotros personalidades distintas esto es el vino y interactuar con esas personas me encanta yo empecé tomando vino empecé a mi papá después en pichilemu por ahí no fue tan rascado como mi historia un poquito más pero ahora no hay chica yo no veo chica no hay sí sí y con pipeño pero espérate que en pichilemu ya uno se puede nombrar entonces ya no existe gran portón si ya va y es como don francisco mira ahora tomando ahora vino de colchagua exacto estamos muy contentos que nos estemos invitados nosotros a un evento de esta categoría con artistas tan importantes porque generalmente tributos se le menosprecia un poco y en el caso nuestro a veces es muy injusto porque no es que crea que tengamos muchos pergaminos pero hay mucha gente que le gusta eso es que es muy diferente a lo que yo te estoy diciendo y que es una música que fue muy transversal y aportó si tú te acuerdas en el período anterior de no cierto de tatita y todas esas cosas para los prisioneros y ya y llegó a su adestéreo con su no cierto glamour y nos sacó un poco de esa cosa llegó virus también entonces creo que también para nuestra idiosincrasia fue muy importante no hizo evadir un poquitito de esos pequeños problemas y no es cierto cantarle esa canción tratame solamente a la chica que te gustaba y cosas así así que te doy las gracias a nombre de mis compañeros por la invitación te doy hoy más allá de ser un tributo que si bien es cierto puede ocurrir lo que tú planteas pero nadie puede negar la calidad los resultados de lo que ustedes han tenido una trayectoria de más de 15 años ustedes han llenado estadios ustedes son súper buena onda y van a ir darle onda a un concierto que está en un país donde el rock y aquí ya quiero entrar de lleno en la conversa de un poquito más ya llevamos una copia y media entonces para que podamos polemizar porque en argentina creen ustedes no sólo que nazca el rock latino esta versión de rock latino sino que la puesta en escena de uso estéreo de un virus etcétera y hoy estoy hablando de hoy el rock tiene una mirada distinta no es esa mirada tan rupturista sino que en rupturista de la juventud de transversal en argentina sino que hoy acá a veces la sentimos un poco más como más desordenada más anarquista inclusive están de acuerdo o estoy o estoy fuera de la copa yo creo que básicamente en argentina otra cabeza de parte somos culturas tan diferentes entonces por ahí está las tres por ahí están tan diferentes hay una cordillera que nos separó y ellos tienen el atlántico y viene mucho europeo entonces no 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 somos de alguna manera un cierto comparable creo que somos muy diferente pero no comparables cada uno tiene lo suyo nosotros el mejor vino ellos el mejor rock entonces podíamos unir el mejor vino con el mejor rock y dar un rock y vino exactamente estamos creativos hoy no salud salud por eso no bueno como va a ser el show de de prófugos en rock y vino como quiere la gente como quiere la gente que es lo que quiere la gente no nos cuenten no nos cuenten el concepto sabes lo que pasa que de un tiempo a esta parte ya prófugo como lo conoce la gente nos conoce a mí como un felipe no me dice gustavo cuando me dice gustavo yo no me doy vuelta porque me llamo felipe y gustavo y uno solo y muy por el contrario que se piensa que nos creemos ellos no eso no es así es muy diferente somos muy respetuosos yo creo que eso nos une porque la cultura del vino es una cultura respetuosa es de tertulia de conversación nosotros somos muy respetuosos con la banda original como te explica si somos respetuosos de la banda original pero nosotros hemos tomado un camino es un camino casi casi propio de irnos por nuestras versiones y a la gente conoce las versiones que hacemos nosotros que es como un poco más rockeada nosotros educamos las canciones como sonaban en el disco las tocamos como las tocaban en vivo para que de alguna manera dada no es cierto las características personales de nosotros que no son iguales a las originales las pueden escuchar de la manera que quizás ellos la escuchaban en vivo ya y de esa manera las generaciones nuevas cuando decían mira así mira prófugo así más menos tocaba su arterio en vivo o gustavo en vivo los tributos tocan en vivo el disco para eso como el disco me dijo saben que me dijo eso richard coleman amigo íntimo de gustavo que era el guitarrista de cerati solista cuando hizo su carrera solista entonces nos despegamos de eso y la gente ya conoce entonces ya sabe que no es cierto nosotros tenemos mucha interacción con el público y disfruta del show no está viendo aquí se parece o no se parece o canta igual no 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 disfruta de la música de eso de la canción ya pasamos ya pasamos a tapas yo me disfracé mucho tiempo de gustavo pero ya salgo ahora con mi outfit y canto las canciones no es cierto como como felipe rey que cual tiene un parecido bastante bastante porque obviamente sí sí ayuda tengo tengo la ayuda ya y la gente sólo valora mucho que ya estamos intentando más que ser un tributo y decir la gente mira yo soy igualito a sino que estamos intentando traspasar el legado de soda estero y de gustavo cerati a la nueva generación claro y si es con un buen vino mejor y tengo entendido de que familiares d d de la familia sol exterior han reconocido ustedes justamente eso de ser o sea lo muy tributo y una y un trabajo serio los músicos de serati han venido a tocar con nosotros en varias oportunidades y han quedado así bastante sorprendidos principalmente por no por ser majadero pero con el respeto que nosotros hacemos el trabajo pero como 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 se puede definir un respeto en que tú invita a un músico de gustavo y no andas todo el día preguntándole por gustavo nosotros lo que hacemos es tocar la música no quiero preguntarle cosas y fíjate que en base a lo que nosotros hacemos ellos nos cuentan si ellos eso oye pero nosotros no lo preguntamos vale mencionar que todas las veces fernando nalé bechard coleman leandro fresco leo garcía todos han sido alrededor de una copa de vino y se han soltado y han contado cosas que nosotros ni siquiera le hemos preguntado la confianza se da y nos cuentan detallitos que para nosotros es un tesoro y cómo se lleva esto del éxito de soda esterio que de alguna manera usted no es cierto son quienes siguen comunicando lo que ellos crearon y eso también sigue generando un éxito en el trabajo de ustedes somos muy criticados nosotros somos como una sinfónica que nosotros interpretamos canciones es como una obra de teatro musical de manera que la gente viva lo que ya en este momento no puede vivir un concierto de eso es como la música de moza en el año 1800 no cierto la música era replicada por una una orquesta y hasta el día de hoy es una que está que también lo replica nosotros somos la orquesta que está el día de hoy replicando las canciones no es cierto con nuestros arreglos cuál es el vino que más les gusta dale tú con marca y nombre no 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 con cepa con cepa hablemos de cepa mejor de la manera que podamos ser más neutro cualquiera cualquiera de colchagua cualquiera de colchagua cualquiera de colchagua cualquiera no me gusta mucho el merlot carmen el carmen el carmen el carmen el carmen no 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 a mí me gusta me gusta pero carmen el pero carmen el profilo de las feras sí y hoy día lo que probamos de carmen el que les pareció colchagua full colchagua no maravillosa por ese sector maravilloso hemos estado en algunas viñas y haciendo algunos shows muy no tratados lo que pasa es que ese valle es maravilloso nosotros tenemos muchos amigos allá incluso en el banco ese y que nuestro auspiciador el buenísimo y del bc y de de santa cruz le mando un saludo a antonino que es mi ejecutivo empresa y en el caso vuestro con el cual es cuál es esa sepa sepa que más te llama la atención carmener y soy yo no está mucho el cirá también hoy será exquisito lamentablemente el cirá es una cepa muy muy a mí me encanta la encuentro muy muy bacán pero a nivel mundial muchas veces los mismos productores dicen mira pero es que hay un sobrestock que cuesta cuesta colocarla bla 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 pero no cuesta espectacular es espectacular si no 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 se acostumbra mucho a sacar de la vichina o un cirá no porque la gente no la conoce bien digámoslo así bueno es que hay un poco conocimiento de vino un cirá será será o no será claro no 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 lo conocen mencionaste diciendo chile es un país potente en la cultura del vino falta que es el común de la galla sepa de vino cosas básicas hay mucha pega hay mucha pega hay mucho trabajo de difusión de cultura de sistematizar un montón de mitos de mitos de comida y vino bueno a diferencia de la gente común y corriente yo soy vegetariano perfecto así es que yo el vino lo acompaño con cualquier comida porque lo mío principalmente son berros ensaladas pero no como mariscos y a pesar de que el marisco se come con se dice que se quiere se lo está dejando en bandeja sí sí pero no importa se come con vino blanco yo prefiero el vino tinto para mi gusto personal el que te gusta no son las carnes ni los quesos yo estoy fuera de ese yo estoy fuera de ese no no yo queso todo eso después del rock y vino nos vamos a juntar a comer queso de todo todo de todo todo me lo llevo una aceituna la aceituna todo todo me recuerda que estuve en frase una vez bueno vamos a tener que dejar hasta acá y por la siguiente razón tenemos que dejar conversación para volver a hacer otra entrevista después de la presentación de ustedes en el rock y vino y que podamos conversar acerca de cómo fue la experiencia y qué vino probamos ese día en qué condiciones terminamos me refiero con la garganta puede ser la gata puede ser después del show cierto sí absolutamente o sea puede ser un compromiso parecido al tuyo de que vas a bajar ya claro vamos a saludar vamos a cantar la última canción sí ese va o va no está bien perfecto es como el árbol del precipito va o va perfecto así que agradecerles por estos momentos por la buena onda por el haber estado dispuesto a probar estos vinos a conversar de vinos a preguntar para poder no cierto buscar de qué manera ver el vino de otro ángulo y disfrutarlo y bueno nos vemos el 12 y 13 de enero exactamente 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 en Santa Cruz en Santa Cruz y yo creo que deberíamos terminar con una invitación de ustedes propios sobrestereo al público antes de eso primero agradecerte a ti por la invitación por dejarnos aprender sí muchas gracias y compartir nuestras experiencias con la gente y aprovechamos de invitar a la gente para el 12 y 13 de enero en particular nosotros vamos a estar el 13 de enero exacto chicos los esperamos la entrada están en punto ticket así que nos están quedando muchas por favor apúrense apúrense si no están muy apretados y salen calcimino exacto a disfrutar de una linda experiencia en un valle maravilloso seguramente va a ser un atardecer de aquellos y que más salud lo demás bueno hay que rellenar salud salud feliz año